Oiga, pero usted se está apareciendo a mí ya, hombre. Yo estaba parteando con un bolso. Ese bolso, pues, ¿qué? No lo despinto a usted, hombre. Este es el moral de supervivencia, papá. Cierro, ahí le queda aquí. Millones de risas, cuentos a la hora. Una condición de chistes que tengo. ¿Los tiene codificados? 19 mil y pico, claro. Yo los voy enumerando. Oiga. Sí, oiga. Una cosa de loco. Aquí vamos a 19.103 y otros que no están codificados, vea. Sí. Porque yo aquí... Mucho hay enumerar. Está cerca de los 20 mil. Sí. Vea, ¿cuándo empieza en esta pasta? Y termina en esta otra. En esta. Ahí termina, ahí. Realmente un genio, hermano. Vea, hombre. Ahí va la tonka. Cuéntanos uno, pues. Ahí de los... Ah, que porque una culebrita... ¡Ah, mamá! Yo cuando grande no quiero dar culebra. Entonces, ¿qué quiere ser? Serpiente. Y había otra culebrita que pongo la cabeza ahí en un río. La cabeza no parte y la cola al otro. Porque no quería serpiente, quería serpiente. No, 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 no. Gracias.